¡Combia, cambia! ¡Y de juega para el mundo! ¡Los Peders! ¡Pum, pum, ponemos! Quiero bailar con la güera, quiero sentir su cadera A ver cómo se menea, quiero bailar con la güera Cuando me miro a esa güera, mi corazón se acelera Quiero bailar con la güera, quiero sentir su cadera ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! Esto es para que gocen las güeritas del mundo ¡Y no más! ¡Los Peders! ¡Huy, huy, y no más! Cuando yo miro a esa güera, mi corazón se acelera Quiero bailar con la güera, quiero sentir su cadera Comeders! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! ¡Combia, cambia! Quiero bailar con la güera, quiero sentir su cadera A ver como se melea, quiero bailar con la güera Gracias por ver el video